1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Jesús Redondo, natural de Badajoz De Badajoz Badajoz De la misma Badajoz Sí, Badajoz, sí No sé si era la calle Ferrocarril o algo así me suena Pero claro, mis padres se conocieron en Madrid Y cuando se casaron, pues el primer trabajo a mi padre le destinaron a Badajoz Y luego ya a los 3 años volvieron a Madrid Con lo cual pues yo de Badajoz tengo En la memoria tengo que vivíamos en una casa que teníamos un patrio y una palmera Y luego ya vinimos aquí a Madrid y se ha acabado la palmera ¿Y residente? Residente ahora mismo en Baleares, en Mallorca ¿Y por qué te fuiste? Bueno, pues la vida te va ofreciendo cosas Y en ese sentido pues yo conocí también a una chica encantadora de Mallorca Y bueno, pues vivo un poco entre Mallorca, entre Madrid Hay veces que me despierto y no sé dónde estoy tampoco Pero bueno, sí, en Mallorca pues desde hace 5 o 6 años Con mi chica en una casa en medio del campo Y tan a gusto Y los secretos se están tocando más que nunca Hay problemas logísticos y todo eso, ensayos, etcétera, etcétera Aunque vosotros a lo mejor ya tenéis poco que ensayar Ensayar es de cobardes Sabes lo que dicen, ¿no? Bueno, hombre, no, si ensayamos, claro Porque pues de vez en cuando vamos retomando temas Pero claro, ya no tenemos esa cosa de los ensayos Como hace 20, 30 años Que Enrique y yo pues prácticamente muchas veces Estábamos en lo que era nuestro punto un poco de referencia Ahora ya pues cuando tenemos que preparar algún repertorio Pues quedamos, no sé, para algún concierto Pero bueno, incluso en los mismos conciertos Hay veces que de repente decidimos tocar una canción O revisar algún tema que tenía Y en la misma prueba de sonido pues lo miramos un poco Y ya con eso pues nos vale, ¿no? ¿Pianista, teclista, cómo te definiríamos? Bueno, pues sí, hombre, teclista quizás sea un término que englobe más En general, ¿no? Porque yo pues, claro, tocar piano, órganos, sintetizadores Piano eléctrico Pues todo eso, si decimos teclados Pues parece que lo englobas Mientras que pianista pues es más Suena más a pianista de pianista clásico Pero vamos, yo creo que nunca ha sido algo que me haya ¿Y cómo empezaste? ¿Siempre fue tu instrumento? ¿Perdón? ¿Cómo empezaste? ¿Siempre fue tu instrumento el piano? Empecé con, no, al principio pues Teníamos la típica guitarra española en casa Una guitarra española esa Que yo recuerdo que cuando la cogía pues era Pues yo tendría siete años Y nada, y luego Pero luego con la guitarra No me, no sé Yo creo que en esa época pues yo me veía muy pequeño Tenía oído Yo veía que fui a unas clases en el colegio Y yo pues hacía las típicas trampas entre comillas ¿No? Porque yo veía que todos los demás Miraban la partitura y yo enseguida hacía Pim, 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 pim Ah, muy bien Pero luego ya en la adolescencia pues empecé ya escuchando Pues eso, grupos como por ejemplo Supertran Que fueron los que me marcaron más el camino de los teclados Que era lo que yo escuchaba Pero en casa no tenía teclados Entonces realmente fue ya en el instituto Donde estudié que había por ahí algunas salas Que tenían algunos pianos medio abandonados en aulas Y entonces yo me colaba Y empecé pues eso, en el instituto Con tres, con catorce años A aprender a tocar por mi cuenta ¿Autodidacta? Sí, sí, claro, sí Y de hecho pues hacía pellas En el mismo instituto Y me metía en Hasta que me pillaba el tutor Y claro, me decía Oye, si usted hace pellas redondos pues bien Pero no me arrastre a los compañeros Porque entonces eso sí que no Y ya te digo Y empecé ya ahí en el instituto Pues eso, me metí ahí Y empezaba ya a porrear un poco el piano Y hombre pues Y enseguida vi que tenía Esa facilidad que vi que tenía en el colegio con la guitarra Que de oído pues más o menos me iba apañando Pero luego tú has hecho arreglos importantes De cuerda, de tal ¿Cómo ha sido esa evolución? Hombre, luego Luego yo estudié armonía En una academia Pero bueno, lo básico Para saber No sé leer una partitura Pero sí sé Lo que es cada nota El valor Y entonces a la hora de los arreglos Pues sobre todo porque Claro Yo cuento en ese sentido con el ordenador Que es una gran herramienta Para los que no sabemos música Pues eso, de conservatorio De leer una partitura de primeras Y entonces a través del ordenador Pues en el programa Pues tú vas Viendo lo que tiene que hacer Cada instrumento Que claro Que es también complicado Porque como decía Jorge Villascosa Pues hacer un arreglo para Para una orquesta Es por esa Que sea como un elefante Entrando en una cacharrería ¿No? Tienes que saber Qué instrumentos Tienen que estar Los que no Los que se tienen que callar En fin Y eso todo Gracias a los ordenadores Pues Te va Te va facilitando Ese tipo de trabajo Luego aún así Una vez que haces los arreglos Siempre lo revisa Un Alguien que Que sí sabe De música Para que las partituras Luego las Estén todas Corregidas Y que esté todo correcto ¿No? Yo creo que eso Es básicamente intuición Yo Nunca me he considerado Un buen instrumentista Pero sí me he considerado A lo mejor en el sentido Un buen músico Porque tengo Un buen oído Y facilidad En ese sentido ¿No? Y yo creo que Pues una cosa Te lleva a la otra Pero hombre Siempre tienes que tener Alguna noción básica De armonía ¿No? ¿Cuál fue tu primera banda? La primera banda Era Mi primer grupo Bueno En el bar Hicimos un grupete Pero Teníamos el nombre Y dos guitarras Hicimos una canción Y nada más Nos llamamos Olor a sovaquillo Esto sería En el 80 Y luego Ya con un grupo Sí El primer grupo Ya que teníamos instrumentos Hicimos 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 Bueno Pues Era la época Esa de las maquetas En las que Podías ir con la maqueta A la radio Radio Juventud Era divertido ¿No? Y bueno Pues Muy divertido Porque era todo Todo nuevo Entonces en el momento En que veías Que de repente Empezaba a sonar una canción Nos mirábamos todos Como diciendo Que bien ¿No? Y yo que sé Yo de fe en cuando Le tenía que decir al bajista Creo que tienes que poner el dedo aquí Ese tipo de cosas ¿No? ¿Y cómo llegas a los secretos? Pues Básicamente Pues Coincidí con Javier Con el hermano mayor De Enrique y Álvaro Que él tuvo que ir a hacer ya la mili Porque ya terminaba sus prórrogas Y Entonces le conocí en Burgos En el cuartel Entonces Dio la casualidad Que él estaba montando un grupo Para tocar allí en las fiestas del cuartel Y tenían de todo Menos Menos Teclista Entonces cuando entré en el cuartel Preguntaron Yo no dije nada el primer día Porque le digo Verás Me van a hacer la típica broma Me van a poner a A limpiar mierda Y ya al día siguiente Me enteré que estaba Javier allí Y que dije Ah pues sí Y nada Pues a partir de ahí Pues te hablamos Una buena amistad Y Y bueno Y luego fue un poquito En ese tema De ni cada uno Digamos para Javier Porque Fue justo el momento En el 85 Cuando yo ya me licencié Que Los secretos Volvieron a iniciar Su carrera Pero sin Javier Y luego en el 87 Cuando se plantearon Grabar el disco en directo Pues como yo me había pasado Por su Con Javier Por allí Por casa Porque hicimos un Hicimos un Una especie de De agencia De música De publicidad Con Manolo Y con Carlos Rodríguez De mamá Con Javier y yo Y entonces hacíamos unos Jingles Entonces a todo eso Pues de vez en cuando Yo cuando iba allí A casa de Javier Pues Enrique me vio Y cuando los secretos Quisieron grabar el disco En directo Pues me llamó Enrique Oye que Y nada Y así fue Entre yo Lo que pasa es que claro Lo que contaba con Javier Para mí fue un poco también Delicado el tema Porque Me vi entrando en un grupo En el que digamos No contaban ya con su hermano Y su hermano vio como Su amigo De repente le metían en el grupo Era un poco En ese Pero bueno Yo creo que Javier y Enrique Y ya habían tenido Sus Sus asuntos personales Y yo tampoco tuve Nada que ver Salvo pues La sensación De estar un poquito ahí Pero un salto al vacío Importante ¿No? Oye que Un salto al vacío Importante Oye que te vienes Con la banda Pero además empezamos Grabando un disco en directo Sí claro No no Para mí todo fue No sé Pues Pues como pasar de repente De regional a primera división O algo así ¿No? De hecho Yo me acuerdo Que el primer concierto Que hice con Los Secretos Pues ya cuando fui yo A montar mis teclados En el escenario Vino el técnico Y me dice No 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 Tú esto que esto Lo pongo yo Y dije Joder Como mola Y cuando terminó el concierto Y fui a desmontarlo Me dijo No no Y yo dije Esto ya En fin Y fue esa especie De salto Que sientes Que de repente Pues Estás ya en No sé La primera vez que toqué En el Al poco de entrar Con Los Secretos La primera vez que toqué En el pabellón de deportes Del Madrid El antiguo pabellón Donde Llovía A los Klaas A Supertran A Miguel Ríos Pues Pues eso Te hacía Al principio Incluso tener Una especie De sensación De decir Joder A lo mejor Estoy Se llama Es un disco De Los Secretos Para mí Ahí Comienza otra etapa De Los Secretos Grabado para el Gran Musical En horario de mañana Un solo concierto El sonido No era muy bueno Pero Fue un petardazo Fue uno de los discos Que más se vendió De Secretos Pues No sé Claro Yo es que ahí En ese momento Ya te digo Estaba Pero si es verdad Que quizás ahí En ese momento Fue cuando ya El grupo Pasó de ser Esa especie De grupo Un poco de moda Que se puso Lo típico Con el de Jame Y tal Parecía que era una cosa Y a partir de ese momento Pues ya se Parecía que era un grupo Pues eso Con cierto peso No era un grupo De hacer unas canciones Que gustan un rato Y ya está Sino que También había canciones Ya Que empezaban a ser Casi Entre comillas Ser un poco Temas clásicos Y Habiendo pasado Prácticamente 10 años Desde Jame O menos No sé Yo creo que luego También teníamos Esa especie de Sensación De ver como Los demás compañeros También nos miraban Como Como un grupo Que siempre Nos preocupábamos Por sonar bien No sé Nos preocupaba siempre Mucho más El sonido Que la ropa Que nos íbamos a poner O Que se yo En ese sentido También había En esa época También mucho Cada vez que nos venía Un manager Y decía No es que la ropa Que os ponéis Os voy a mandar Un tío Que os No sé Y a partir de ese disco Yo creo que Que si ya empezó A lo mejor A reconocerse En los secretos Un grupo Que tenía Pues eso Ya cierta calidad En el sonido Ramón Ya en ese momento Era un Muy buen guitarrista Muy bien considerado Muy bien considerado Y Álvaro Pues lo mismo Con un sonido Que yo me acuerdo La primera vez Que vi a Álvaro En su casa Con Javier El primer acorde Que pegó Álvaro Con su guitarra Una wasmul Que tenía No me acuerdo Con el delay Decía Joder Tenía una personalidad Propia Entonces yo creo Que pues sí A partir del directo Aunque era un disco Que sonaba un poco mal Pues la mezcla Se hizo un poco Había un cacharro Que se llamaba Afex En esa época Que era para Realzar Y dar una especie De brillo Y yo creo que Eso también Se cargó un poquito La mezcla Al fin Cositas de esas Pero sí Y para mí Fue un disco Evidentemente clave Y además Conectaste muy bien Con Enrique Pijo Sí La verdad es que sí Claro Porque luego Ha habido Mucho feeling Ha habido Mucho contacto A la hora de componer También Y lo que decías Que en el local de ensayo Muchas veces Estabais vosotros dos Y Sí Bueno Es que Sí Enrique Enrique Lo que Bueno Los dos Enrique siempre A la hora de componer En esa época También Ten en cuenta Que Cuando componías Una canción Tenías que Necesitabas al grupo Un poco Para ver Eso Para darle forma Tenías que tonar Batería Y decirle Si haces esto Y tú Hacemos esto Entonces Todo ese trabajo Que había veces Que era un poco También Tedioso Porque Cinco personas Y con una aquí Y tal Llegaba un momento Que a lo mejor Eras tan Pues Entonces todo eso Cuando salieron Los secuenciadores Con los teclados Que teníamos Y tal En esa época Pues claro Era más fácil Hacer en casa Que dar Enrique y yo Y yo pues Programaba la batería El bajo Y íbamos viendo ahí Un poco Dando forma A las canciones De forma que luego ya Cuando las montábamos Con el grupo Ya no teníamos que estar Ya experimentando O también lo podías hacer Pero siempre Llegabas con Con un guión ya marcado Para decirle a los músicos Mira esto va así O esto va así Y tal Entonces Enrique conmigo Tenía ese complemento De que él Con las máquinas Era un desastre Pero bueno A mí pues claro Yo En ese sentido Pues era Iba en mi En mi trabajo Y Y yo creo que Nos complementábamos Bastante bien No sé Yo ahora por ejemplo Me acuerdo Un momento de esto Que me dijeron Oye mira Jesús Tengo esto Y tal Y me decían Mira En el momento Hoy hay resucitado Vamos A ver Conocemos Y Y yo creo que sí Y luego Por el carácter Teníamos un carácter Pues bastante Similar No sé De gustos En fin Y siempre que trabajas Con una persona En ese sentido Y con el talento Que tenía Enrique Pues Pues imagínate Para mí era Un lujo Aunque era un trabajo Pero luego Con el tiempo Te das cuenta De que ha sido Un lujo Hay una cosa Que tú me dirás Si es cierto o no Que se ha oído por ahí De que estabais En la calle General Perón Creo Y bueno Pues estabais Con Colgado Que la canción Es tuya Y de Enrique Y de Enrique Y se presentó Antonio Rega Cuéntanos un poquito Cómo fue eso Sí Pues De las cosas más bonitas Que me han pasado Porque Estábamos los tres Hablando En el local Y yo Conocía a Antonio De algún concierto Y bueno Para mí estar con Enrique Y con Antonio En un local Pues Lo sabíamos Entonces Antonio Nos preguntó Pues lo típico Pues mira Hemos hecho una canción Que vamos a grabar Se llama Colgado La música de Jesús Ya he hecho la letra Le cantamos la canción A Antonio Y Antonio pues Oye Jesús Que enhorabuena Que bonita Y ya Enrique le dijo Tiene una canción Y así Entonces Coge la guitarra Y canto La del sitio Y me recreo Y ya cuando estaba terminando Pues nos miraba así Como diciendo Bueno Y ahora ya no sé si Repetirlo en el principio Típico comentario Mirándonos como diciendo ¿Qué os parece? Claro Y yo Enrique y yo Me acuerdo No, qué bonita tío Le tendríamos que haber dicho No sé yo No la saqué No la saqué Eso del sitio Y tal cual Y hombre Lo que pasa es que en ese momento Pues sabes En ese momento No te das cuenta Y luego ya con el tiempo Pues acordarme de ese momento Era decir Joder Yo tenía Antonio Cantándome el sitio Mirándolo Como diciendo ¿Qué te parece? ¿Te gusta? O sea que la podías haber echado abajo ese día Sí Yo que sé Fíjate Imagínate Si Enrique y yo le decimos A lo mejor ese día No sé yo Oye Y si lo cambia por el sitio De Nosotros aquí tenemos Nuestras filias Y nuestras filias Y robándole La expresión A Pablo Carrero De Rock Indiana Siempre Hemos dicho Que la Santísima Trinidad Del Popo Español Son Enrique Urquijo Antonio Vega Y José María Granados Tú también has trabajado Con José María Granados Sí 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 Es un No sé Es un excelente compositor Tiene unos temas Que son Que son Verdaderas obras de arte Lo que pasa es que Yo no sé En esa Santísima Trinidad Pero Pero Sí José María parece que ha estado siempre Bueno Porque mamá Tuvieron su actividad La siguen teniendo Pero Pero sí Quizás es de los De los autores españoles Que menos Reconocidos Sea En ese sentido Porque José María Tiene Tiene Muy buenos temas No sé Algo No sé Algo parecido Le puede pasar A No sé Pues A otro nivel Pero bueno Pero sí Es José María Para 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 el Popo Español Yo creo que Como dices tú Pues Entre los tres Cuatro Cinco mejores autores Que hemos podido tener En estos años Secretos Pero tú también Has compaginado Con otras bandas La primera Que me viene A la cabeza Es Los Flyan Gallardos Ahí estabas Con Jeff Espinoza Con Ramón Ramón Arroyo Steve Jordan Y Philip Philip Goodman Era el bajista Sí Y tú a los teclados Pero no solo eso También hiciste No sé si Llamarlo Experimento Pero también Estuviste Tocando Con el Con el reverendo Ah sí Con el reverendo Y con Quique Jambalaya Que es Pianista Entonces nos llamamos Los tres pianos ¿Y qué hacíais exactamente Ahí? Pues hacíamos temas Así un poco De todo Estándar Así un poco De jazz Randy Newman Entonces La formación Era pues Con tres teclados Y batería Y bajo Y bueno Pues Pues fue Fue bastante divertido Lo que pasa es que Claro Era Lo que sé Complicado Siempre Poder coincidir Todo Porque yo ya también Por entonces Estaba ya con los secretos Pero bueno Si es verdad que También hubo una época Hace veinte Veintitantos años Que Que los conciertos Eran más en verano No es como ahora Que ahora ya tenemos conciertos Fin de semana En fin Más A lo largo del año Entonces Hace veinte años Pues sí Parecía que Teníamos Incluso teníamos Que recurrir más A ese tipo de bandas Y hacer cosas de conciertos Porque en invierno No No funcionábamos tanto Entonces Pues Y bueno Pues eso Con el guayomino El reverendo Fue Fue muy divertido Además el reverendo Era un Tío Un tipo Estupendo Y bueno Y Quique Y Quique Sigue tocando Y Es un pianista Estupendo Yo Oí en una crítica O leí No me acuerdo Que dan esos teclados De Jesús Redondo A lo Bruce Horsby Uff Ojalá Yo lo leí Bueno No sé Hace tiempo Sí Pero Hombre Porque Yo Cuando entré yo En Los Secretos Era La época De The Wheaties De Bruce Horsby Yo creo que todos los pianistas En esa época Pues igual que los Guitarristas Con Andy Samuels De Poli Decían esto que es Pues nosotros Como Y Y Hombre Pues No deja de ser un piropo Que me lo tomé Con Con Mucha gratitud Pero Pero sí Bruce Horsby Es un gran pianista Y en esa época Lo que sí es verdad Es que claro Yo sí Me De vez en cuando He hecho la vista atrás Y Me fastidia un poco Porque muchos temas De esa época Los grabamos con Sonidos de piano De sintetizador Porque claro Ya empezaron a venir Los sonidos De sintetizador De piano Y un piano acústico De verdad Los micrófonos Sonorizarlos Siempre era más complicado Entonces Hubo una época En la que digamos Que abusamos de esos sonidos De piano Con el sintetizador Y claro Escuchas el piano De Bruce Horsby Y dices O los de Supertrane No sé Pero Pero bueno Es un Es un gran cumplido Los secretos Bueno Fallece Enrique Urquijo Parece que se va a acabar La película Pero lejos de acabarse Renacéis Con más fuerza Que nunca Estáis tocando Yo creo que como No habíais tocado Jamás En la vida ¿Cuál es tu papel Ahora en los secretos? Porque claro Todo se ha difuminado Un poco Antes había un compositor Principal Que era Enrique Un segundo compositor Por Álvaro Tú también Pero ahora por ejemplo El último disco Mi paraíso ¿Cuál ha sido tu papel? Bueno pues Pues sí Me sigo componiendo Bueno Ahora he compuesto Los últimos temas Con Chema Vargas Yo normalmente Suelo hacer música Con Enrique Me pasaba así Lo de la música Y Enrique Hacía la letra Alguna letra he hecho Pero Me cuesta más Más trabajo Y Y ahora mismo Pues eso Seguimos un poco Cubriendo ese papel De composición Pero claro No tener a Enrique Pues es un Yo me acuerdo que claro Que había veces Que esas cosas en internet Que había gente No es que ya Claro sin Enrique No es lo mismo Y lo que me vas a contar a mí Lo sabré yo Pero bueno Procuramos Llenar ese vacío Pues evidentemente Claro Si en el momento Que los secretos Fallece Enrique Si hubiese sido Enrique El único Compositor El único Cantante Pues sí que no hubiésemos Tenido Ningún tipo De De continuidad Pero bueno Ya cuando Ya cuando murió Enrique En esa época Había conciertos Que casi cantaban Álvaro y Enrique Mitad y mitad Más o menos Entonces bueno Intentamos Cubrir La parte de Enrique Aunque eso Es imposible Pero bueno Yo creo que Nos hemos limitado A hacer eso Y yo Con José María También Con Chema Y os esperabais El éxito Que tiene ahora mismo La banda No De hecho Pensábamos Que ya La banda Cuando se murió Enrique Pensábamos Que ya no íbamos A seguir Claro Yo no sé Si habrá alguna banda En España Ahora mismo Que toque más Que secretos Pues no lo sé Yo por lo que veo O sea No lo sé Pero sí Sí No Incluso Nuestros compañeros También nos Desde cuando Nos lo dicen Bueno Chicos Pues sí Pero Pero sí Bueno La verdad es que Es un Un momento Un buen momento Un momento dulce Y Y también Que En ese sentido Ya Pues Pues La tecnología Todas esas cosas Ayudan Y ahora En ese sentido Pues se hace Mucho más Agradable En los conciertos Nos escuchamos Mucho mejor Yo me acuerdo Que había a veces Conciertos de estos Que Tocabas ahí Al lado de una feria Con la tómbola Aquí al lado O no te escuchabas Porque se fastidiaba El equipo Yo lo recuerdo En Málaga Lo recuerdo En la feria de Málaga Estar viéndo En cuanto Bajabais un poco El volumen O algo de eso Se colaban Los caballitos Las norias Hace poco En un festival También de estos De verano Por ahí Y claro Cuando dejamos de tocar Que escuchábamos La del tractor amarillo Pero bueno Si tenemos Un buen momento Y yo creo Que nosotros Tampoco lo esperábamos Cuando murió En Liket Pues pensábamos Que esto No tenía Continuidad Lo que pasa Es que Hicimos el disco De homenaje Hicimos En fin Lo hemos contado Un montón de veces Y la gira esa Que hicimos De presentación Yo me acuerdo El primer concierto Que hicimos Que era en León Y yo subí al escenario Aterrado Porque No sé Tenía la sensación De que íbamos A estar tocando Y que la gente Iba a estar Como diciendo Pero De repente Fue terminar el concierto Y todos los conciertos De esa gira Y todo el público Dijo Tenéis que seguir Que bien Lo he pasado He llorado He reído He disfrutado Y tal Entonces Dijimos Sí chicos Pues a ver Y Que no No fue un empeño De la banda Fue casi más Un empeño Del público Hombre Fue Pues yo creo Que Pues Tanto una cosa Como la otra Nosotros Estábamos ahí Un poquito Acojonados Pero También con ganas Porque al fin y al cabo Pues nosotros también Vivimos de esto Nos gusta esto Y Y Y Y Y Y Y seguimos haciendo Lo que Lo que nos gusta En ese sentido Es un lujo Pero claro No sabíamos La respuesta Del público Y Si el público Ya le íbamos a interesar O no Entonces De repente Nuestro interés Nuestras ganas Y Y esa respuesta Del público Y el decir Venga chicos Seguir Que He venido con mi hija Y he mordido frutado Y tal Pues dices Oye Pues 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 sí Como algo Natural Por aquí han pasado Muchos músicos Que son grandes músicos Pero todavía No viven de la música ¿Tú en qué momento Te distes cuenta De que podías vivir De la música? Pues Todavía no estoy seguro No bueno Hombre porque yo Incluso al principio Con los secretos Pues tampoco Tampoco Teníamos O sea Ya Quizás ya En la época Ya que Que grabamos El atulado Más o menos Pues ahí ya Empezamos a sentir Que más o menos Podíamos Más o menos Vivir de esto Porque Yo cuando entré Con los secretos En el 88 89 Teníamos conciertos En verano Y tal Pero luego en invierno Tenías que también Tener una banda Tenías que hacer cosas Para Para también ¿Sabes? Y ya No sé Yo creo que en la época Esa de 95 Que ya Se hacían Las giras más Empezó todo Entonces Podríamos empezar A percibir Que A lo mejor Podemos Ganarnos la vida Con esto Porque Aquí en España Siempre ha pasado Que con lo de la música Pues no se la ha tomado La gente A veces Como si fuese un trabajo A mí me ha pasado Incluso de gente Que me preguntaba Si Si me dedicaba A otra cosa Pensando que Que con esto No te ganas la vida Y a veces también Te encuentras con gente Que como Sabes en la tele Pues piensas Que ya Tienes solucionada La vida No sé No hay ese término De medio De decir No, esto es un trabajo Como cualquier otro ¿No? Has colaborado también Con mucha gente Con los Limones Con los Elegantes ¿Con qué más bandas Has colaborado? Con Antonio Vega Tocant también Sustituyendo a Basilio Un par de conciertos Con los Egantes Con José Boulevard No sé Pero vamos De todas esas cosas Yo me acuerdo Por ejemplo Con Antonio Que Que toqué dos veces Y yo estaba muy nervioso Vamos Estaba nervioso Porque No habíamos ensayado Bueno Antonio En fin Entonces yo los temas Me acuerdo que estaba pendiente De Angie Angie va En batería Porque Me dijo Hubo los finales Me mira a mí Y no sé Y hubo un momento En el que Ya estábamos tocando La de Se dejaba llevar Que esa yo La tenía No sé Más interiorizada Y de repente Un momento Eso es que yo dije Joder Estoy tocando Con Antonio Vega Y Y fue Sabes Un momentito Eso Incluso yo mismo Me sorprendí a mí mismo Diciendo Joder Que bien Estoy tocando Con Antonio Vega Está cantando ahí Y Bueno No sé Miguel Ríos Cuando hemos tocado Con Yo Porque yo Por ejemplo Miguel Ríos En el Rocan Ríos Que asistí a uno De los conciertos Fue también De esas cosas Que dije Yo quiero hacer Yo veía A Dice Van Lier El Tecrista Y dije Yo quiero hacer eso Y Y de repente Verte con Miguel Ríos En un escenario Y tal Pues una sensación Súper Gratificante ¿No? A todos los músicos Que pasan por Bien y Ruth Les pedimos Que elijan un disco Que de alguna manera Les ha marcado Ya sea por su importancia musical Por motivos puramente sentimentales Porque les gustaba la portada Por lo que sea ¿Tú con qué disco En este momento Sé que la pregunta es difícil ¿Con qué disco te quedarías? Hombre Difícil No Es sobre Que es Un disco Pero Pero Yo voy a A lo básico Que es Mi primer disco Así que compré Yo Que era el Crisis What Crisis De Supertran Bueno Dijo Caset Y Vamos de hecho Yo creo que fue comprarme Y ya me marcó Completamente Dije Esto es lo que yo quiero hacer Incluso para A la hora de De lo de los teclados Que yo cuando escuche ese disco Los pianos Los órganos Y decía Supongo Y sí Me quedaría con Con ese Bueno Jesús Muchísimas gracias Por haber acudido Por haber acudido A la llamada De Vinilrut Te vamos a hacer Entrega de la camiseta Oficial De Vinilrut Que ya la tienen Unos cuantos Y unas cuantas Esperemos que Esperemos que a partir de ahora Te la pongas en todos los conciertos Hombre En todos los conciertos Pero aunque la tenga Aunque toques un día Y al día siguiente Y no la puedas lavar Que te la quites Y se vaya sola andando Da igual Aunque me dé calambre Y aunque me También te digo Nosotros tendemos A exprimir a todos los músicos Que vienen aquí Y a pedirles cosas O sea que no descartes Que proyectos que tenemos Te llamemos Y si no respondes A la llamada De Vinilrut Pues te las tendrás que ver Con No sé Con nosotros No Porque No Pero no Pero buscaremos Alguien peligroso Pero el teléfono vuestro He intentado bloquearlo Y no se puede bloquear No se puede bloquear Pero tiene un sistema ahí Para Te damos una aplicación Que es imposible Pegaso usted Es así Pero lo dicho Muchísimas gracias A vosotros Un placer Ha sido un placer Y nos seguimos viendo En los conciertos Pues sí Es un placer Y poder seguir Viéndonos en los conciertos Un lujo Muchas gracias A ti Hasta luego